Hola chicos y bienvenidos a preguntas y respuestas Bueno, como algunos saben, esto lo hago como por decir así especial 100 suscriptores Lo digo como si fuera demasiado Bien, sin más preámbulo, comencemos Ismael Belenzuela pregunta ¿Cómo te llamas? Bueno, en mi canal me llamo Laubicart5 Pero mi nombre real es Laura B, obviamente Pero si les cuento algo Sí, la cuarta generación de Laura Como verán Mi tata de abuela era Laura, mi bisabue era la Laura Mi abuela no es Laura, mi mamá es Laura Yo soy Laura y mi hija se va a llamar Laura ¿Llegarás a hacer alguna serie animada? La verdad sobre serie animada no estoy muy segura O sea, tal vez cuando hayan pasado algunos años Tal vez así, no sé, pueda tener más experiencia Pero por ahora, nada ¿Te gusta la patata? A ti me gusta la patata ¿Vas a hacer un video de usted? Es posible, tal vez algún día a lo mejor ¿Cuándo vas a hacer un vlog? Eso nunca se sabe Patata ¿Cómo aprendiste a dibujar tan suculentamente? Bueno, si les voy a contar esta historia Tenemos que ponerlos en el escenario perfecto Música triste, por favor Pantalla en blanco y negro Efecto sombrío Bueno, mi historia comienza como hace unos cuatro años, creo Más o menos Resulta que a mí me hacían un poco de bullying Bueno, hay para qué decir un poco Me hacían mucho bullying Por lo típico, ser infantil Inmaduro Por ser un Yo supongo una niña normal En esos tiempos era como Ser maduro es la onda A mí me gustaba perseguir palomas Acariciar perritos de la calle Bueno, me sigue gustando Pero Son cosas de las que Los otros no hacían Y siempre me miraban así como ¿Qué le pasa? Y bueno, todo eso Causó que yo no tuviera amigos Y bueno, pues lo que me llevó A tener un hobby Algo en la que entretenerme Yo solita Por lo tanto decidí Dibujar En esos tiempos yo estaba como Viendo muchas series Con las que me sentía Que genial Y entonces empecé a copiar dibujos De mi teléfono Y los dibujaba en los recreos Fui cada vez Aprendiendo más cosas Y dibujando así Dos años después Ya no copiaba imágenes Solamente inventaba Y entonces me di cuenta De que era lo que a mí me gustaba Lo que a mí me apasionaba Y así es como me empecé A dedicar al dibujo Luego me regalaron Mi primera tableta gráfica ¡Qué hermosa! Y junto con esta historia Les voy a dar el mejor consejo De un artista No existe profesional Sin un novato La pila fangirl pregunta ¿Podemos hacer un collab? Eh O si eso es lo que usted quiere ¿Alguna vez tuviste problemas En internet? Ya sea reposteos O uso de tus dibujos Sin créditos Que sea casi lo mismo La verdad es que no Hasta ahora no he encontrado a nadie Que haya robado alguno de mis dibujos Le he dado a amigas mías Para que puedan copiar y aprender Pero con permiso mío Obviamente Mi hermosa Susy Vargas Pregunta Hola esposa ¿Cuáles son tus artistas favoritos? ¿O quién te inspira en el dibujo? Son Neidil Shiara Sanji J. Jun D No sé cómo se pronuncia Pero da igual Zitra 360 Y Clockbears Estos artistas me inspiran De alguna manera Porque me doy cuenta yo De que ellos llevan años Dibujando Y siento que algún día Puedo ser como ellos Puedo dibujar Así de hermoso Qué lindo Frapizio pregunta ¿Qué harías en este momento Si no te hubiera gustado dibujar? La verdad es que no sé Pero me gusta mucho cantar Algunos poquitos me han escuchado Pero tal vez me hubiera dedicado al canto O a jugar fútbol O No sé No sé No sé qué haría sin el dibujo Es mi vida Estaría muerta Karakasti dice Karakasti dice Oli Slao Tengo dos preguntas ¿Qué te inspiró a dibujar tan hermoso? Bueno, lo que me inspiró Ya lo dije ¿Serías mi amiga? Obvio que sí La segunda es Si alguien te enseñó a dibujar O aprendiste Sola Triste Abandonada Y la verdad Sí Aprendí solita Triste Abandonada En este mundo tan cruel La canela del espacio pregunta ¿Harás otras cosas además de dibujar y cantar? Pues sí Además de dibujar y cantar Hago Siguiente pregunta Edman pregunta ¿Pollo, hamburguesa o pizza? Pizza ¿Mostrarás tu cara y voz en video? Vos sí, cariño Angie Doblas Querido de gatito Dice Oli ¿Cómo eras tan buena para dibujar? Ya di mi opinión sobre eso ¿Harás algún día un tutorial? Pues yo como voy a saber ¿Quiénes son los que más te apoyan? La verdad En este caso Me gustaría destacar A alguien en especial Que es Jaime Top Jamaica Que Él me ha apoyado bastante Siento que las cosas que él me dice Siempre me llegan al corazón Y me alientan Para poder seguir dibujando Cuando yo lo conocí Yo no dibujaba tan bien Pero Luego Cuando me dio la emoción De Saber que a él le gustaban mis dibujos Y que valía la pena hacerlos Mejoré un montón Y eso es lo que me Hace La dibujante de hoy en día La verdad Así que Lo que más agradezco Es a Jaime Top Jamaica Si Si tú estás viendo esto Te agradezco mucho En serio No soy muy buena Para dar discursos Así sentimentales Pero Espero que sepas Lo agradecida Que en verdad estoy Bueno chicos Yo creo que con esto Bastaría Son muchas preguntas Así que Estas son las que elegí Espero que se hayan divertido Un rato Si les gustó Denle like Porque tardé meses En terminar esto Y Y comenten sus preguntas Para la segunda parte Gracias chicos Bye Bye